Mire, mire, le puedo dedicar una improvisación a modo de despedida, si no le importa, claro, puede ser. Yo no pienso caer en sus provocaciones, puedes hacer lo que quieras. Pues mío, ponche ahí. Dale, chuchín, dale. Candela, ahora sí. Mírasela Romelu ahí, justo hueá y ajojojojojo. Arriba, vamos, que quiero una controversia. Eso sí, bro. La juventud no sabe escribir y ni los escuches hablar. Entonces, ¿qué me vas a decir? ¿Qué gran nivel educacional? Mira, como a este puro. Trabajó bien duro por un futuro que estaba al seguro. 60 años después, el futuro es lo que ve. Todo está al revés. El mejor nivel de vida acabó metiendo presos al pueblo por carne red. ¿Qué cómo fue? No sé decirte cómo fue, pero me piré. Desde afuera lo miré y ¿sabes qué? Será una mierda siempre como siempre lo fue. Y todavía hay gente como esta que se cree la más honesta. Pero cuando pregunta, se molesta. ¿Por qué no tienen la respuesta? Por ejemplo, mira esta. Ya le pagaron a los campesinos que estafaron. En la Sierra Maestra, nadie contesta. ¿Dónde cuelo el café caturra del llano? La desecación de la ciénaga y el arroz sembrado. ¿Dónde está la herencia de ubre blanca en el ganado? Dime que los 10 millones se han logrado. Pero hay su resultado, mira los emigrados. Todo el que se ha marchado es porque no ha aguantado. Obreros, campesinos, gente con doctorado. Hijos aconsejados, por padres acomplejados. Gente que no entiende que esa mierda ha fracasado. La revolución cubana es una abuela. En la que se va a la escuela a recibir la muela. Aquí todo el mundo sabe que los gusanos con remesas son los que llenan las cazuelas. Duela a quien le duela, hay que tener gandinga. Pa' apoyar un sur normal, un tipo que es bobo. Que diga con su cara linda y en cadena nacional que la limonada es la base de todo. Y ahora yo los dejo, tengo que subir, pero no sin antes decir que a lo mejor este tigre tiene el cerebro fuera de calibre. Y estoy seguro que se creyó el cuento del guarapo por la libre. Dios nos libre, Dios lo bendiga. Díaz Canet pa' casa. Dale diargo tú, viejo loco.